Se introducen en el océano y se va llevando mil recuerdos brazos Y se va llevando mil recuerdos brazos Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pesar Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pesar Se va llevando la bahía y se va llevando la bahía Un Carlito ¡Hey! ¡Hey! Toma el barco, toma el barco Toma el barco, toma el barco A ver si te llevas mi amor primero Toma el barco, toma el barco Toma, Toma que bonito Toma el barco, toma el barco Te lo canta y te lo dice Joseito Minocra Island Te damos la bienvenida a El Show de Frankie Un espacio para hablar de eventos de nuestra área Consejos de la vida empresarial Consejos de profesionales Inspiración y muchas cosas más Si estás buscando una mezcla de distracción, consejos e inspiración Este es el programa que debes escuchar Quédate con nosotros Comenzamos Bienvenidos a El Show de Frankie Estamos en nuestra nueva plataforma, nuestra nueva casita Luna 9 Radio Radio Digital Muchísimas gracias por acompañarnos Estamos revisando las redes sociales, nuestro grupo de Whatsapp Y vamos en breve a compartir los mensajes, los saludos y dar la bienvenida también a los nuevos miembros Nuestros queridos radioescuchas de El Show de Frankie Quienes nos acompañan programa tras programa El programa de la semana pasada ya está también en nuestro canal oficial de YouTube No olviden seguirnos, suscribirse, activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estemos transmitiendo en vivo O subamos contenido Así que búsquenos como arroba FEM International TV Así nos buscan, ya tenemos el handle Nos pueden hasta incluso etiquetar en sus videos Nosotros lo vamos a replicar Pues vamos a compartir con ustedes este programa especial que tenemos el día de hoy Hoy que estamos conmemorándose un año más de independencia de nuestros hermanos colombianos Vamos a ponerles un poquito de música y regresamos en un minuto Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así ¡Dice! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos diga Salomé Búscatele Chango, 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 chango Un matrimonio africano Esclavos de un español Luna 9 Radio Que le daba muy maltrato Tres y siete minutos Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegué a mi negra No le pegué a mi negra Oye, men. ¡No le pegué a la negra! No le peguen las necas No le peguen las necas Esa negra se me respeta No le peguen las necas Se escucha, se escucha en la bebe No le peguen las necas No le peguen las necas No le peguen las necas Misa se me dice bebé No le peguen las necas No le peguen a la nena 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 Y con ustedes, chelito de casa Luna 9 Radio, Radio La Guita No le peguen a la nena No le peguen a la nena No le peguen a la nena Vamos a compartir los saludos de nuestra querida audiencia Quienes nos están acompañando han compartido mensajes, saludos E incluso tenemos nuevos miembros de nuestro grupo aquí en Whatsapp Pues vamos a dar la más cordial bienvenida a Miranda Gracias por unirse a nuestro grupo de Luna 9 Radio Digital en nuestro grupo del Whatsapp Recuerden que pueden dejar sus saludos, sus comentarios y nosotros lo vamos a compartir en vivo Estén pendientes porque más adelante vamos a compartir las novedades que traemos para ustedes Aquí en Luna 9 Radio Digital Nos dice Susana Elizabeth Morán Martínez Muy buenas tardes, maestro Francisco Isla Ya está escuchando desde Uruguay Un abrazo fraterno Igualmente para usted, mi señora Susana Gracias por siempre estar presente Y también nos dice un abrazo fraterno A nuestras compañeras de Escritores Unidos Escritoras colombianas Yolanda Ramírez y Nuris Márquez Felicidades, gracias Por compartirlo También los invito a que se unan a nuestro grupo de Whatsapp Y van a poder disfrutar de un bello TikTok a manos de Amancia Campos Gracias por compartirlo Los invito a que se unan Bit.ly Ahí vamos a compartir el link Luna 9 Radio Digital Es nuestra estación de radio Ahí van a poder encontrar todos los links De nuestro Facebook, del Twitter, Instagram, canal de Telegram, grupo de Whatsapp Así que entren a la página web Bit es B de bueno y latina T de Tomás Punto L Y O Y Diagonal Luna 9 Radio Todo junto Así que ahí van a como digo Van a poder escuchar Ahí está la reproductora Tenemos dos Reproductoras Para que puedan escoger También si entran a la de Zeno Que es nuestra estación Zeno Radio Ahí van a poder también bajar la aplicación Tanto para Apple Store Como para también Google Play Store Así que lo pueden instalar Y después buscan la aplicación Nos buscan como programa Nos siguen Y automáticamente nos van a poder escuchar O si desean escucharlo desde laptop, computadora Entrega nuestra página web Y le dan play Es bit.ly Diagonal Luna 9 Radio Dicho esto Vamos a continuar Porque ya lo pusimos el link En el grupo del WhatsApp Y tenemos saludos Y felicidades a los colombianos Nos dice María París Un fuerte abrazo para usted Y gracias Felicidades hermanos colombianos Gracias También tenemos de Yolanda Esquivel Gracias Un fuerte abrazo Muy bonito emoji Hasta México También de Maestra María Libra Dinojosa Muchas gracias Ahí también está el link Para el episodio de la semana anterior Que fue nuestro debut aquí en nuestra casita De Luna 9 Radio Digital Ahí lo pueden disfrutar en nuestro canal de YouTube Es transmisión Cada una de nuestras transmisiones La vamos a grabar Y después la subimos A nuestro canal de YouTube Para las personas nuevas Quienes recién nos sintonizan Recién nos conocen Nosotros migramos de YouTube Live Ahora lo estamos haciendo en esta plataforma Directamente de radio Pero los episodios igual los seguimos compartiendo en nuestro YouTube Búsquenos como Arroba FEM International TV Muchas gracias También hay un bello poema de Ana Gutiérrez Un fuerte abrazo hasta Union City Perfecto Gracias por compartirlo Y únanse a nuestro grupo Entren a nuestra página Y ahí van a encontrar todos los links Bit.ly Diagonal Luna 9 Radio Ahí está toda la información Bueno, vamos a comenzar Nuestro primer segmento Nosotros siempre comenzamos Nuestros programas En el show de Frankie Compartiendo las efemérides del día de hoy Siempre nos gusta compartir Qué sucedió un día como hoy En nuestra historia En el mundo entero Bueno, un día como hoy En 1799 Se descubre la piedra de Rosetta En Egipto En la que Al contener la representación Del mismo texto En tres escrituras distintas Ha sido la herramienta necesaria Para poder descifrar Los jeroglíficos egipcios En 1815 Los británicos Tras derrotar Al ejército francés En la batalla de Waterloo Destierran a Napoleón A la isla de Santa Elena En el Atlántico Sur En 1834 La reina Isabel II De España Emite un decreto Por el que se pone fin Oficialmente A la existencia Del Tribunal De la Santa Inquisición En 1864 El sueco Alfred Nobel Registra la patente De un compuesto Explosivo Mejorado Denominado Dinamita Un día como hoy En 1916 El alemán William Edmund Boeing Funda en Seattle Estados Unidos Una compañía aeronáutica Que llevará su nombre Boeing En 1930 La selección argentina Juega en Uruguay Su primer partido En la historia De los mundiales Y obtiene una victoria De 1 a 0 Ante Francia Con un gol De Luis Monty Asimismo En 1983 La compañía Nintendo Saca Al mercado En Japón La consola De videojuegos NES Nintendo Entertainment System En 1997 Gianni Versace Es asesinado Con dos disparos En la cabeza En la puerta De su mansión En Miami Estados Unidos Fue considerado Uno de los mejores Diseñadores De la moda italiana En el 2006 Se lanza al mercado La red social Twitter Una de las más grandes Del mundo En el 2011 Se estrena A nivel mundial La última película De la saga Harry Potter Harry Potter Y las reliquias De la muerte Hoy 15 de julio Se celebra El día mundial De las habilidades De la juventud Proclamado en el 2014 Por la asamblea general De las naciones unidas Interesante Las efemérides Del día de hoy Hemos aprendido Muchas Otras ya conocíamos Como el Nintendo También como Twitter Y después vamos a mencionar algo Al final O intermedio Hablando de Twitter Y de todo un poco De tecnología Que ese tema Siempre nos apasiona Pero Vamos a escuchar A nuestros anunciantes Pero antes de ello Queremos invitarlo A que compartan El link De nuestra emisora Luna 9 Radio Digital Que disfruten De esta nueva experiencia Radial Y vamos a estar Leyendo sus mensajes En nuestro grupo Del Whatsapp También nos pueden encontrar En todas las redes sociales Los links Como mencioné Están en nuestra página Bueno Ahora sí Vamos a Conocer un poco A nuestros anunciantes Y luego compartimos Los saludos Y mensajes Que están entrando En nuestra consola En nuestro grupo Del Whatsapp Vamos a poner Nuestros comerciales Ponemos un descanso A nuestro sistema De musicalización Y te presentamos Las empresas Que publicitan En el show De Frankie Inicio del espacio Inicio del espacio Inicio del espacio Inicio del espacio Un pedacito De nuestros países En un solo lugar Productos frescos Y de gran calidad Con un servicio Amable Y profesional Los espera Para atenderlos Como usted Se merece Visítenlo en el 6508 De la Bergen Line Avenue West New York New Jersey O búsquelos En las redes sociales Como Selecto Supermarket ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría La abogada De los latinos Tiene un profundo compromiso Y comprensión De las necesidades De la comunidad latina Con más de 15 años De experiencia Te ayudamos En temas De inmigración Deportaciones Permisos de trabajo Peticiones familiares DACA TPS Y mucho más Ingrid Echeverría Está aquí Para ayudarte Brindando atención Personalizada Y la representación Legal que te mereces Contáctenos El gatito elotero Los expertos En los deliciosos elotes Esquites tradicionales Y especiales No te quedes Con el antojo Y prueba Sus diferentes Presentaciones Visítalos En Avenida Belisario Domínguez 119 Ciudad del Carmen Campeche México Llámelos al 938 1 3 5 70 En esta edición De FEM International Celebramos el Día de Independencia De los Estados Unidos Encuentra otra deliciosa receta De Renona Silvia Dulces Encuentre la tercera parte De Amor por Vultaria La enfermedad de manos Pies y boca Presente en Ecuador Lea nuestra revista En plataformas digitales En busca de oportunidades Para dar a conocer tu negocio Entonces escucha atentamente Llega a tus oídos Una emocionante noticia Presentamos Sábados de Emprendedores Un evento especial En nuestro renombrado Programa de Radio El Show de Frankie Es tu oportunidad De brillar Cada tercer sábado del mes A las 3 pm Hora de Nueva York Te ofrecemos un espacio exclusivo Para presentar tu negocio O emprendimiento Ante una audiencia Apasionada y curiosa Podrás destacar Las estrategias exitosas Que has implementado Y revelar Los secretos De tu éxito Pero eso no es todo Sábados de Emprendedores Te brinda Una plataforma Para promover tu negocio Ampliar tu red de contactos Y atraer a nuevos clientes ¿Quieres ser parte De este increíble evento? Es fácil Solo tienes que comunicarte Con nosotros A través de un mensaje De texto Al Whatsapp 1-551-327-2498 Únete a nosotros En Sábados de Emprendedores Y muestra al mundo El potencial de tu negocio Quiero contarle mi mano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Caballero Y dice así ¡Dice! 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 En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Que lo digas a Lumi Nunca te ve ¡Bien! ¡Chenco, chenco, chenco, chenco! Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro hueco Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha en la verga No le pegas a la negra No le pegas a la negra No le pegas a la negra No le pegue a la vida No le pegue Luna 9 Radio, Radio, Radio Y con ustedes, chelito de casa Tres y veinticuatro minutos Muchas gracias por todos los comentarios Que están entrando a nuestro grupo del Whatsapp Vamos a poner otra música clásica de Colombia Y regresamos para compartir estos mensajes Gracias, queridos amigos Que el alma se me quita mi piel No le pegue a la negra El chombo lo sabe Y tú también No le pegue a la negra ¡Amañate, Soledad! ¡Ahí te vas! ¡Esta es Colombia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al sonar los tambores! ¡Esa negra se amaya! ¡Y al sonar de la calla! Luna 9 Radio, Radio, Radio Es la negra Soledad La que goza mi cumbia Esa negra es aramullo y escaranda Con su pollera colora Y por eso le digo Vete mi negra a su panchar Con su pollera colora Como me gusta Cuando te veo confiando Con su pollera colora Pa' allá y pa' acá Mira que goza Soledad Con su pollera colora Oye mi fiesta ¡Ay, qué cumbia de sabrosa! Con su pollera colora ¡Adañate, Soledad! Hermoso clásico de Colombia ¡Felicidades, hermanos colombianos! ¡Adañate, Soledad! ¡Ama, venga! ¿Cuántas personas están bailando Junto a esta deliciosa música Este clásico colombiano? Por eso le digo Vete mi negra y a gozar Con su pollera colora ¡Ay, qué cumbia de sabrosa! ¡Que va mi negra Soledad! Con su pollera colora ¡Ay, con esta cumbia Todo el mundo sigue bailando! Con su pollera colora ¡Vete pa' acá! Yo contigo quiero gozar Con su pollera colora ¡Felicidades a nuestros hermanos colombianos una vez más! Y vamos a compartir los mensajes de nuestra querida audiencia a nuestra familia del show de Frankie aquí en Luna 9 Radio Digital María Isla nos manda saludos ¡Gracias, maestra VP de FEM International! por acompañarnos y en prestar pendiente de nuestros programas e iniciativas Graciela Ceballos nos manda saludos cordiales desde Uruguay y familia cultural internacional ¡Bendiciones! ¡Gracias, querida amiga! ¡Graciela, un fuerte abrazo! ¡Hasta la República Oriental del Uruguay! María Isla nos dice ¡Qué buena música! ¡Invita a bailar! La verdad que sí Maestra María Libradino Josa nos dice Yo estoy bailando linda música saludos, bendiciones y abrazos para todos ¡Gracias, FEM! ¡Gracias a usted! Y así hay más personas quienes están bailando junto con esta linda rica música colombiana La verdad que la idea de independencia ahorita vamos a conocer un poquito brevemente de la historia pero queríamos rendir un homenaje a nuestros hermanos colombianos profesionales quienes se destacan en distintos campos distintos rubros a nivel mundial no solo aquí en los Estados Unidos sino en Latinoamérica empresarios emprendedores mujeres que salen adelante luchando con sus negocios con sus profesiones un fuerte aplauso para cada uno de ustedes recuerden que pueden participar con sus saludos sus comentarios en nuestro grupo de Whatsapp ahora también tenemos grupo en Telegram y canal de Telegram ahí en la página web cuando entren bit.ly diagonal luna 9 radio digital van a poder encontrar los links al lado izquierdo ahí están los links para todas nuestras redes sociales grupos y todo lo demás así que estén pendiente a ello porque nos interesa saber desde que parte del mundo gracias a nuestra operadora que tenemos programado para informar acerca de la hora bueno dicho esto vamos a primero unos unas menciones que tenemos aquí en consola atención comunidad dominicana radicados en el condado Hudson ya están disponibles los servicios de la oficina consular operativa la cual está ubicada en el 2911 de la Summit Avenue en Union City New Jersey código postal 07087 si desea buscarlo en GPS 2911 Summit Avenue Union City New Jersey 07087 pueden contactarlos pueden contactarlos al 973-684-7491-07 nuevamente contáctelos al 973-684-7491-07 el horario de atención es de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde nuestra revista FEM International Magazine en su edición 137 está disponible en todas nuestras plataformas de las redes digitales redes sociales grupo de whatsapp canal de telegram encuéntrenos como FEM International Group FEM se escribe F de Francisco E de Eduardo y M de María FEM separado International Group ahí nos va a encontrar en todas las plataformas hablando de plataformas estamos con estrenos para el día de hoy para ustedes aquí en Luna 9 Radio Digital y hablando de estrenos como dije ahora estamos también en la nueva red social Threads que son hilos T-H-R-E-A-D-S van a poder encontrarnos nos encuentra como FEM F-E-M punto International Internacional se escribe FEM perdón FEM punto International ahí van vamos a estar subiendo contenido igual que el que estamos compartiendo en Instagram en una nueva red y vamos a también compartir nuestros episodios de aquí de Luna 9 Radio Digital hablando de estrenos mañana se inaugura un nuevo programa aquí en Luna 9 Radio Digital se trata del programa Domingos del Recuerdo ¡Wow! ¡Wow! Muchas, muchas gracias y este Domingos del Recuerdo se estrena a las 5 de la tarde hora de New York que vienen siendo 4 de la tarde hora de Perú y Colombia vienen siendo 3 de la tarde hora de México busquen siempre las diferencias de horarios pero es 5 de la tarde hora de New York así que los invitamos a que nos acompañen a recordar esa época esa etapa en que quizás marcó a muchos de nosotros y queremos que participen aquí en Domingos del Recuerdo en Luna 9 Radio Digital vamos a estar compartiendo esta deliciosa música así que vamos a continuar con nuestra programación y en el show de Frankie estamos celebrando la independencia de Colombia para ello quiero compartir con ustedes un resumen de su historia un florero fue el detonante que desató el grito de independencia de Colombia el 20 de julio de 1810 tras más de tres siglos de conquista y colonia del imperio español el sentimiento independentista se extendió en América la independencia de Colombia fue el proceso que marcó el final del periodo de dominio del imperio español en el actual territorio colombiano dicho proceso se desarrolló en medio de un conflicto entre 1810 y 1819 para liberar los territorios que en ese tiempo comprendían el Pirreinato de la Nueva Granada son 213 años desde la firma del acta de la revolución en 1810 el 20 de julio se celebra el día de la independencia de Colombia fecha que el congreso de los estados de Colombia decretó oficialmente como aniversario de la proclamación de la independencia nacional tras más de tres siglos de conquista y colonia del imperio español el sentimiento independentista se extendió en América en lo que era conocido como dije el reino de Nueva Granada el descontento se manifestó en la rebelión de los comuneros y tuvo como prólogo la traducción y divulgación que hizo Antonio Nariño de los derechos del hombre pero fue un acto simbólico alrededor del préstamo de un florero lo que llevó al levantamiento del pueblo de Santa Fe y lo que propició la campaña libertadora los criollos buscaban la independencia de la corona española y el 20 de julio de 1810 planearon incluir una revuelta popular en la que los pobladores elevaran su descontento ante el mandato español era viernes día de mercado y de mayor concurrencia en la plaza mayor al mediodía Luis de Rubio se acercó a la casa del español José González Llorente y le pidió prestado un florero para decorar la mesa de Antonio Villavicencio la eminente negativa permitió la intervención de Francisco José de Caldas y Antonio Morales que inmediatamente alertaron al pueblo de la afrenta del chapetón como eran llamados los españoles al pueblo americano aún cuando Llorente negó lo acontecido y no hubo por su parte mayor ofensa el pueblo heterogéneo que concurría a la plaza mayor arremetió contra el virreinato provocando una revolución que desembocó en la inminente firma del acta de independencia de Santa Fe dirigida por decisión de la junta de gobierno aunque no fue la única revolución ni la más certera es considerada como la fecha oficial de la independencia porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias contra la corona española fue la proclamación de una independencia total que se conseguiría bajo el mando de Simón Bolívar tras una campaña que inició en mayo de 1818 en Venezuela y terminó con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 así se dio paso al congreso de angostura y el nacimiento de la república de Colombia los invitamos a que visiten Colombia y puedan visitar estos sitios históricos por ejemplo el museo de casa del florero ubicado en la esquina de la plaza Bolívar de Bogotá carretera 7 número 11 guión 28 el museo de la independencia casa del florero es el epicentro de toda la historia de la emancipación colombiana allí se puede encontrar la base del florero original por el que se despertó toda la contienda del 20 de julio el museo nacional de Bogotá guarda una serie de importantes colecciones permanentes temporales e itinerantes que recrea la época de la independencia se ubica en la carrera 7 número 28 guión 66 el puente de Boyacá ubicado en el complejo histórico campo de Boyacá cerca a la ciudad de Tunja es el monumento declarado patrimonio cultural en el lugar donde se hizo la batalla perdón en el lugar donde se libró la batalla que consagró la independencia colombiana vamos a dar un fuerte aplauso nuevamente a nuestros hermanos colombianos y desearles un feliz día de independencia también a Miranda bienvenida señora señorita Miranda aquí a el show de Frankie estamos en Luna 9 radio digital y nos dice saludos para todos de una colombiana residente en Ecuador bienvenida un fuerte aplauso y gracias por estar con nosotros vamos a escuchar una breve música y regresamos recuerden participar con sus comentarios con sus preguntas todo lo que quieran compartir con nosotros lo pueden poner en nuestro grupo del whatsapp está entren a nuestra página web ahí está el link o todos los links para nuestras distintas redes sociales bit.ly diagonal luna9radio bit se escribe b de bueno y latina t de tomás punto l y o y diagonal luna9radio todo junto y ahí van a poder encontrar la consola donde nos pueden escuchar si desean también pueden bajar la aplicación en zino fm ahí está la primera consola que sale ahí tiene la opción de bajar la aplicación para que lo puedan encontrar en apple store o también en google play store a maestra elba chávez hernández gracias por estar con nosotros nos dice saludos fraternos a todo el público del show de franqui y la gran familia de fem international group muchísimas gracias por estar presente y vamos a disfrutar de la música colombiana y regresamos en breves minutos luna 9 radio y rápida y rápida cantando con la manta en el hombro con mis amigos perrandeando con mi negro gozando y este perro bailando ay primo nando con la manta en el hombro con mis amigos perrandeando quiero amanecer bailando quiero amanecer cantando con la manta en el hombro quiero amanecer con mis amigos perrandeando quiero amanecer en la plaza toriendo quiero amanecer y este perro cantando Ay, primo Nando Y el amanecer Con la mano en el hombro Y el amanecer Con mis amigos barranjando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Con la mano en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos barranjando Quiero amanecer Ay, con mi negro bailando Quiero amanecer Y este perro cantando Quiero amanecer Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Luna 9 Radio Radio Galicia Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Ponemos un descanso a nuestro sistema de musicalización Y te presentamos las empresas que publicitan en el show de Frankie Inicio del espacio Selecto Supermarket Un pedacito de nuestros países en un solo lugar Productos frescos y de gran calidad Con un servicio amable y profesional Los espera para atenderlos como usted se merece Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue West New York, New Jersey O búsquelos en las redes sociales Como Selecto Supermarket ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría La abogada de los latinos Tiene un profundo compromiso Y comprensión de las necesidades de la comunidad latina Con más de 15 años de experiencia Te ayudamos en temas de inmigración Deportaciones Permisos de trabajo Peticiones familiares DACA TPS Y mucho más Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte Brindando atención personalizada Y la representación legal que te mereces Contáctenos yo El gatito elotero Los expertos en los deliciosos elotes Esquites tradicionales y especiales No te quedes con el antojo Y prueba sus diferentes presentaciones Visítalos en Avenida Belisario Domínguez 119 Ciudad del Carmen, Campeche, México Llámelos al 938 1 3 5 77 En esta edición de FEM International Celebramos el Día de Independencia de los Estados Unidos Encuentra otra deliciosa receta de Denona Silvia Dulces Encuentra la tercera parte de Amor por Bultaria La enfermedad de manos, pies y boca presente en Ecuador Lea nuestra revista en plataformas digitales ¿Es un emprendedor en busca de oportunidades para dar a conocer tu negocio? Entonces escucha atentamente Llega a tus oídos una emocionante noticia Presentamos Sábados de Emprendedores Un evento especial en nuestro renombrado programa de radio El Show de Frankie Es tu oportunidad de brillar Cada tercer sábado del mes a las 3 pm, hora de Nueva York Te ofrecemos un espacio exclusivo para presentar tu negocio o emprendimiento ante una audiencia apasionada y curiosa Podrás destacar las estrategias exitosas que has implementado y revelar los secretos de tu éxito Pero eso no es todo Sábados de Emprendedores te brinda una plataforma para promover tu negocio Ampliar tu red de contactos y atraer a nuevos clientes ¿Quieres ser parte de este increíble evento? Es fácil Solo tienes que comunicarte con nosotros a través de un mensaje de texto al WhatsApp 1-551-327-2498 Únete a nosotros en Sábados de Emprendedores Y muestra al mundo el potencial de tu negocio La hora y el clima es traído a ustedes por Laura Viajes Los expertos a la hora de viajar Exactamente son 3 y 47 minutos Y tenemos una temperatura de 89 grados Fahrenheit Con una sensación térmica de 96 grados Fahrenheit Que es el equivalente a decir 31 grados centígrados Con una sensación térmica de 35 grados Pues vamos a continuar con nuestra programación Vamos a recordar a nuestra querida audiencia Que pueden entrar a nuestra página web Para buscar los links donde está el grupo de WhatsApp De Luna 9 Radio Digital También nos dice María Isla Saludos a nuestros hermanos colombianos Muchas gracias por compartir con nosotros Vamos a compartir que Azaidubisblanco Neira nos da like en Facebook Darana también Darana Shiva Un fuerte abrazo hasta España Hortensia Rosas Gracias maestra Hortensia Rocío Maravilla Natalia Rodríguez Gracias Perdón Natalia Hernández Rodríguez Un fuerte abrazo hasta España Y Víctor David Aburto Un fuerte abrazo hasta Lima, Perú Muchísimas gracias por el apoyo Que siempre nos brindan Recuerden que también en nuestra página web Está el link de nuestra página La nueva página De Facebook Donde también van a conocer La programación que tenemos programada aquí En Luna 9 Radio Digital Como dije mañana estamos de estreno Así que no olviden sintonizarnos a las 5 de la tarde Hora de New York 4 de la tarde hora de Perú y Colombia Y 3 de la tarde hora de México Así que estén pendientes Si no saben la diferencia de hora Busquen en Google Que hora es en New York Desde donde estén Y ahí le va a salir la diferencia Y ustedes pueden compararlo Es muy importante ello Para que no se lo pierdan Y también pueden participar Los invitamos Mejor dicho a que participen Con sus comentarios Aquí en nuestro grupo de Whatsapp También tenemos grupo de Telegram Y canal de Telegram Así que van a recibir notificaciones De toda nuestra programación Van a venir nuevos programas Estamos trabajando y coordinando Con todo nuestro equipo FEM Así que vamos a después Dejarles saber Quienes van a estar con nosotros Que horarios Para que también participen Y compartan el link De nuestra página web Que ahí están las reproductoras O bajen la aplicación Para Apple Apple Store O Google Play Store También pueden bajarlo directamente O si desean Simplemente visiten nuestra página Y ahí van a encontrar Las reproductoras Y van a enterarse De todo Lo que está sucediendo En Luna 9 Radio Digital Luna 9 Radio Radio Digital Exactamente Es la cuña de la estación Luna 9 Radio Digital La radio Que llegó para quedarse Innovando en la tecnología Todo lo que es innovación En comunicaciones Estamos muy contentos Y felices De poder estar Cada sábado Con ustedes aquí Con el show de Frankie Los demás programas También vamos a estar compartiendo Nos emociona mucho La migración Que hemos tenido De YouTube Live Ahora nuestra plataforma Directa de radio Ha sido exitosa Igual Los programas Van a seguir Estando en el playlist O la lista de reproducción En nuestro canal de YouTube Así que ahí lo van a poder También escuchar En los comentarios Pueden dejarnos Sus preguntas Sugerencias Todo lo que deseen Compartir Con nosotros Y durante la semana Ya saben que en Whatsapp Pueden poner sus comentarios Compartir sus links Así como Amancia nos mandó Un lindo TikTok Que los invito A que lo visiten El grupo de Luna 9 Radio Digital En Whatsapp Ahí está El TikTok De Amancia Campus Jones Desde Panamá Así que Lo invitamos A que compartan Dejen comentarios Dejen emojis Es muy importante La interacción Todas nuestras plataformas Están interconectadas Con la finalidad De poder brindar Esa conexión Ese toque humano Aun cuando tenemos Llamamos La tecnología Tenemos ese toque De poder Ese toque humano De poder llegar A más personas Y compartir Lo que sentimos Lo que pensamos Y nuestros eventos Todo lo que deseamos Compartir Ahí está presente En nuestras plataformas Tratamos de buscar Más y más formas De llegar Como mencioné Ahora ya estamos En threads Hilos Así como los hilos Los carretes de hilos Así igualito Eso es lo que significa Thread T-H-R-I-A-D-S Que pertenece al grupo De Facebook Y de Instagram Whatsapp Y todo Entonces ahí está vinculado Nos encuentran como FEM F-E-M Punto Internacional Vamos a estar Compartiendo Llenándolo de contenido Porque lo abrimos Hoy en la mañana Todavía no están Los episodios Pero vamos a dejar Los links Para que puedan Escuchar tanto El episodio De la semana anterior Como el flyer Para que sepan Los domingos Del recuerdo Y nos acompañen Esa linda época Que marcó a muchos Pues vamos a estar Compartiendo los domingos También A las 5 de la tarde Hora de New York Nos emociona mucho Ese tipo de música Aun cuando pues También disfrutamos De la música actual Pero Nuestra preferencia Siempre es por lo clásico Lo clásico Nunca pasa de moda Esa Como decía Mi madre Recordar Es volver a vivir Es el eslogan Que le pusimos A ese programa De Los domingos Del recuerdo Esa época Antaña Tan bonita Donde E incluso Los caballeros Enamoraban a las damas Con la música Con la letra Muy bonita época Que No debió haber cambiado Y no debe cambiar nunca Así que Vamos a estar Compartiendo Junto con Nuestra Querida selección De música A quien agradecemos A DJ Pookie DJ Tidu Por la selección De nuestras Plataformas Nuestra Nuestra música Nuestro playlist Como le llaman ellos Y podemos disfrutar De distinta Música Así que Estén pendientes Porque Vamos a estar En una Tarde Romántica Una tarde Del recuerdo Es muy bonito Esa época Como dije Y nos emociona Poder estar Junto a ustedes Que ustedes Sean parte De nosotros De nuestra familia De Luna 9 Radio Digital De FEM International Group Porque estamos Llevando alto contenido Y queremos llegar A más personas Así que Vamos a darle Un fuerte aplauso A DJ Pookie DJ Piru Así vamos a quedar Mañana Wow Y también Los sábados Estamos aquí Tres de la tarde Hora de New York Dos de la tarde Hora de Colombia Y Perú Una de la tarde Hora de México Junto a ustedes Compartiendo distinta Información Luego vamos a tener También invitados Quienes van a estar Compartiendo Sus historias de éxito Y también van a estar Compartiendo su Expertise Como se dice Su conocimiento Y sobre todo Lo más valioso Su tiempo Para nuestra querida Audiencia Recuerden Recuerden Que todavía Está abierto La convocatoria Para los emprendedores Los sábados De emprendedores Vamos a estar Coordinando Con nuestro equipo Que va a ser El segundo Sábado De cada mes Así que Vamos El próximo mes Ya vamos a estar Compartiéndolo En la lista De invitados Quienes van a estar Con nosotros De distintas partes Del mundo Y van a estar En nuestra plataforma De Luna 9 Radio Digital Compartiendo Sus emprendimientos Para que nosotros Lo apoyemos Compartamos En nuestras plataformas En todo lo que tenemos A nuestra disposición Para que Lleguen a más personas Y sobre todo Que hagan crecer Su negocio Y que tengan Una vitrina Donde Poder exhibir Sus negocios Que venga a conocer Lo que hay Y que mejor que hacerlo A través de la radio digital Estuvimos haciendo Un estudio de mercado Todo nuestro equipo Acerca de justo La radio digital Y quedamos Impresionados La verdad No teníamos conocimiento De que habían tantas Radios en internet Cuando me enteré De ello Hace un par de años Habían unas cuantas De Argentina De Uruguay De Perú Tres de Colombia En esa época Pero ahora Hay en todas partes Del mundo Estuvimos viendo Que de México Argentina Uruguay Colombia Perú Ecuador Panamá De todos Y todos Aquí mismo De Estados Unidos Habla hispana Y también En inglés Pero hay muchísimos Entonces Pues nosotros Teníamos esa curiosidad De poder Saber que se siente Estar detrás De una radio digital Entonces Ahora ya es un hecho Y estamos aquí Para quedarnos Para deleitar A nuestra querida audiencia Compartir Compartir notas Eventos De nuestra comunidad También vamos A tener Los comentarios De nuestro invitado Que es nuestro reportero Freelancer Y va a estar con nosotros La próxima semana Daremos a conocer De quién se trata Y qué va a compartir Con nosotros Qué ha sucedido En nuestra comunidad Aquí en el área De New Jersey O también Podemos ver Cómo podemos compartir Algunos eventos Que nos hagan llegar A través de Nuestro invitado Que ahora es parte De la familia De FEM International Así que vamos A dejarles saber Qué tiene Para la próxima semana En el pasar De los días Así que Como digo Estén pendientes Tanto a nuestro grupo De Whatsapp Como a las redes sociales Es nuestra forma De mantenernos En contacto Con ustedes Que ustedes estén Al tanto De lo que sucede Que sean parte De nosotros Así que Vamos a Ver qué más Tenemos de Saludos Tenemos que checar Nuestro Twitter Nos busca Como Francisco H. Isla No olviden Que también Estamos en Twitter Muy importante Y yo Marisela Díaz Gracias por Darles likes A nuestras publicaciones En Facebook Vamos a ver De dónde Es nuestra Querida amiga Nuestra seguidora Ahora Nuestra fan Vamos a usar Ese hashtag Superfan Suena Interesante Y también Otras noticias Culturales Y quiénes Van a estar Con nosotros En nuestro segmento Cultural Esto es Para FEM International Group En Noche de Tertulia Durante la semana Estaremos compartiendo Así que Estén pendientes Vamos a Escuchar Una Rica Música Vamos a ver Qué nos trae DJ Pookie Ahora Para todos Ustedes La famosa y conocida Lambada En versión Colombiana Luna 9 Radio 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 3 y 58 Minutos Llorando Un fuerte abrazo Un abrazo a nuestros A nuestros colegas Nuestros amigos Que nos manda saludos Desde Constitución Chile Radio Se llama Oleajes Construcción Programa Gracias Dice que son Los románticos De siempre Un fuerte abrazo Hasta Constitución Chile Un abrazo a nuestros No existe el rencor Un abrazo a nuestros Recordando Recordando el amor Recordando el amor Que un día No supo cuidar Nuestros amigos De restaurantes Latinos En Milano Italia Nos están pidiendo Que compartamos Esta información Atención Comunidad Peruana Y están buscando Un cocinero Con experiencia Para nueva gestión De restaurante Peruano En Milano Así que Para gestión Total en cocina Para más información Llamar al 32 03 30 96 395 De nuevo Es el 320 33 096 395 Están buscando Un cocinero Con experiencia En gestión De restaurantes Peruanos En Milano Italia Pues ya saben Para que Puedan encontrar Ese trabajo A toda nuestra audiencia Nuestros amigos Allá en Milano Italia Ya saben Que están buscando Una persona Con experiencia En la gastronomía Peruana Un fuerte abrazo A nuestros amigos Y gracias por siempre Estar presente Y considerarnos Para poder difundir Sus fuentes De trabajo Gracias A nuestros amigos De restaurantes Latinos En Milano Italia Un fuerte abrazo Hasta allá Vamos a darles Un fuerte abrazo Un aplauso Muchas gracias Por confiar En nosotros Bueno queridos amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy Queremos rendir Un homenaje A nuestros hermanos Colombianos Espero que hayan Disfrutado tanto De la historia De la independencia De Colombia Como de la música Colombiana Así que No olviden Mañana Estamos con ustedes A las 5 de la tarde Hora de New York Con Domingos del Recuerdo Los espero El día de mañana Gracias a nuestra Querida audiencia Bienvenidos A nuestros nuevos amigos Nuestros radioescuchas Que están entrando A nuestro grupo De Whatsapp A la señora O señorita Miranda Gracias y bienvenida Es Colombiana Quien reside En Ecuador Después vamos a ver Quienes más están entrando Y vamos a compartir Sus saludos Sus mensajes Y les damos la más cordial Bienvenida Agradeciendo todo el apoyo Que nos brindan Y que esté en su casa Y que pueden siempre participar Con sus preguntas Saludos También incluso temas Que deciden Que deseen Es que nosotros Cubramos aquí En el show de Frankie En Luna 9 Radio Digital Estamos siempre dispuestos A escucharlos Y agradecer Su constante apoyo Así que Vamos a Poner DJ Pookie DJ Piru Nos dejaron Una canción Para el final De Un icono De Colombia Veamos Amade ¡Ajá! ¡Ajá! Amáñate, soledad Ahí te vas ¡Desde Colombia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la calla, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra será muy oye caramba Con su pollera colora Por el solido, vete mi negra sin bachar Con su pollera colora Como me gusta cuando te veo confiando Con su pollera colora Para allá y para acá, mira que goza soledad Con su pollera colora Oye mi fiesta, ay que cumbia tan sabrosa Con su pollera colora ¡Adaña de soledad! ¡Cuatro y cinco minutos! ¡Adaña de mi fiesta! ¡Vamos a ganar! ¡Ay, cuando le canto a soledad! Es que estoy yo contento Claro, porque con su movimiento Inspiración ella me da Tegra color de canela Con ritmo sabor a pimienta ¡Ay, cómo está de contento y de caramba! Con su pollera colora Por eso le digo, vete mi negra y a gozar Con su pollera colora ¡Ay, qué será muy allá que va mi negra soledad! Con su pollera colora Y con esta cumbia Todo el mundo sigue bailando Con su pollera colora Vete pa' acá Yo contigo quiero gozar Con su pollera colora Muchísimas gracias por estar presente con nosotros Este sábado en la tarde Y nos vemos Perdón, nos conectamos La próxima semana En el show de Frankie Mañana a cinco de la tarde Hora de New York Domingos del Recuerdo Gracias a nuestra amiga Wendy DJI Orgullosamente guatemalteca Que nos manda saludos en Facebook Y está pendiente Escuchando en su dispositivo móvil Nuestro programa Muchísimas gracias Vamos a ver si le invitamos nuevamente Que comparta sus próximos proyectos Y eso es todo por esta tarde Muchas gracias Nos conectamos mañana En Domingos del Recuerdo Hasta la próxima semana Con el show de Frankie Aplausos 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 Aplausos